El día jueves en horas de la tarde se presentó la suspensión del servicio de acueducto en toda la zona urbana del municipio. Esta suspensión fue a raíz de la ruptura de la red principal que abastece la planta de tratamiento de agua potable, ocasionada por las obras que se adelantan en la plaza de ferias en la vereda Río Arriba. El contratista nos ocasionó un daño en la red de adopción. Esta red tuvo un daño grandísimo, motivo por el cual no pudimos avisarle con más anterioridad a todas las personas que se iba a suspender el servicio. Mucha gente nos estuvo llamando, ¿por qué vamos a suspender el servicio? No fue un plan de contingencia y emergencia que se tuvo que plantear en el momento que nos avisaron el daño. Cuando nos avisaron que nos habían ocasionado este daño, desplazamos el personal para hacer la verificación y una vez hicimos la verificación del daño, procedimos a informar a la gente. Ya eran las cinco de la tarde, el tanque ya estaba perdiendo, ya había perdido mucha agua. Entonces, por esto, les pedimos a todos que nos comprendan. Nosotros no teníamos la posibilidad de avisarles con tiempo de que nos iban a hacer un daño en la red. Inmediatamente se hizo el daño, nosotros acudimos, implantamos el plan de contingencia y emergencia que maneja la empresa y gracias a este adecuado plan pudimos darle una solución pronta y rápida al daño. A razón de la magnitud del daño, circuló un rumor en los ciudadanos sobre el tiempo de suspensión del servicio de agua potable, por lo cual Aguas del Páramo invita a estar pendientes en futuros casos de la información oficial. Tuvimos operarios trabajando toda la noche, trabajaron hasta las cinco de la mañana dándole solución a esto para poder brindarles un suministro de agua el día 6 de diciembre. Teníamos programado, por la magnitud del daño, que el daño se iba hasta las horas de la tarde, pero por nuestro personal, nuestra capacidad técnica, teníamos todas las herramientas, teníamos toda la disponibilidad, pudimos darle pronta solución. Y a partir de las ocho de la mañana empezó a llegar el recurso hídrico a muchas de las viviendas. Llegó gradualmente porque todos deben de comprender que no se podía llegar con mucha presión para que no ocurriera otro daño en la red de distribución, ni en las tuberías, ni en las casas, ni en las llaves. Entonces empezó a llegar gradualmente. Pero gracias a Dios y gracias a todo el personal operativo y a la adecuada implementación del plan de emergencia y contingencia que implementó la empresa, pudimos darle una solución muy pronta a un daño que pudo haber sido de más de dos días de trabajo de los operarios y que hubiera dejado al pueblo más horas sin el recurso. Igualmente, Aguas del Páramo comunica que a raíz del cambio de alcantarillado en algunos sectores es posible que se presenten cortes no programados en el servicio de agua potable.